...que ya me conocen, soy el Dr. Marcos Pori, soy médico especialista en hemoterapia, estoy a cargo del Banco de Sangre del Hospital San Juan Bautista. Hay chicos del cuarto año de esta escuela que han organizado una campaña, la sangre y el quirovital, en apoyo a nuestro servicio. Ellos han conversado conmigo y ellos saben cuál es la importancia de donar sangre. Dijeron una campaña, que en realidad nosotros vinimos en primera instancia en la sala acá del Pará Cataraya, con la idea de venir a realizar 5 estacciones nuevamente y nos fuimos con 14. Eso es gracias a la campaña que han hecho, pero no únicamente quedaron los 14. Nosotros llevamos ya, hasta el día de ayer eran 35, y en el día de ayer terminamos, 42 donaciones en total, gracias a la campaña que ustedes están realizando. Han llamado al servicio, han pedido turnos, y quienes llamaban decían, yo llamo por la campaña de los chicos de Atalaya que nos están haciendo a favor del Banco de Sangre. O sea, vean que esa chispita que comenzó como una chispita, ahora es una llama que está vigente y bueno, hay que mantenerla prendida. Hoy, el 14 de junio, es el Día Mundial del Donante de Sangre. Y se festeja en primera instancia, uno, en conmemoración del doctor Lasteinner, que fue un médico austríaco quien descubrió los grupos sanguíneos. Y gracias a él, hoy en día podemos realizar las transfusiones de sangre seguras. Y también se utilizó este día para homenajear a los donantes de sangre, agradeciendo su colaboración, su altruismo y sus ganas de salvar vidas. Por eso que hoy, bueno, hemos decidido festejar un pequeño acto acá con los chicos que hicieron la campaña, a cual yo los felicito y los insto a que sigan en esta tarea solidaria, ayudando a salvar vidas. Está con nosotros el director del hospital que nos acompaña, el doctor Victoria, nos acompaña la presidenta de las damas de la Sociedad Cooperadora, la señora Rosa Beatriz Delgado, y la integrante tesorera de la Sociedad Cooperadora, la señora María Concepción Oliveira. Así que voy a pedirle, antes de seguir, para lo cual está hecho este acto, al doctor Victoria que nos diga las palabras. Buenos días. Simplemente un agradecimiento enorme a todos los que participaron en esto. a la directora, al doctor Pori, que es un gestor nato, justamente él hace funcionar nuestro banco de sangre a la maravilla, porque justamente él siempre está gestionando. Y esto es una demostración que nosotros tenemos que involucrarnos, sobre todo ustedes que son jóvenes, y un agradecimiento nuevamente a la directora, porque de esto se trata, de interactuar entre instituciones. Nosotros muchas veces solitos en el hospital no podemos lograr estas cosas, pero sí si no tenemos personas, jóvenes, personas como la directora, el doctor Pori como gestor o lo que sea, nosotros podemos lograr muchas cosas. Así que mi agradecimiento por la participación y felicitarlo a los que estuvieron involucrados directamente con la donación de sangre, con la gestión, convenciendo muchas veces al donante de sangre, porque esto es muy importante, y esto como lo reiteraba el doctor Pori, salva a vida. Muchísimas gracias a todos. Buenos días a todos. Ustedes se preguntarán por qué estamos nosotras, las damas de la cooperadora. Me acompaña Marika Bení, Marika acá con mi vida. Porque nosotros, gracias al doctor Pori, hicimos una gestión que comenzamos en el año 2009 ante la Embajada de Japón para solicitar aparatología para el Banco de Sangre porque no teníamos nada. Cuando vinieron personas de la Embajada vieron que no teníamos un lugar físico para montar el Banco de Sangre. Entonces nos empezaron a pedir cosas que nosotros reuníamos documentación durante dos años. Íbamos mandando papeles y recibiendo donaciones. Fuimos a la Embajada de Japón y nos entregaron 80 mil dólares en el año 2010. Bueno, y ahí se hizo la construcción del Banco de Sangre en el lugar donde está. Y en el 2011 tuvimos la satisfacción de que nos acompañara el embajador que vino de la Embajada de Japón que fue histórico y creo que por única vez a lo mejor un embajador pisaba a Santo Tomé gracias a las gestiones que realizó el doctor Jorge. Nosotros prestamos nuestra institución porque reuníamos toda la documentación que se exigía para la construcción y para montar toda la aparatología del Banco de Sangre. y firmamos un convenio. La cooperadora siempre está a cargo del arreglo y de los aparatos que ustedes saben se van deteriorando. Todo corre por cuenta la cooperadora. Siempre estamos apoyando. Por eso hoy le acompañamos al doctor Pori y lo felicitamos porque él es un emprendedor dentro de nuestro hospital y realiza cosas maravillosas. Y yo quiero felicitarles a ustedes por toda la campaña que hicieron porque no saben la importancia que tiene tener las unidades de sangre y gracias a Dios hoy contamos con unas heladeras especiales para mantener y para almacenar las bolsas de sangre. Le felicito a ustedes y a la señora directora que permitió que se viniera el doctor Pori acá y que hayan hecho la campaña que hicieron y hoy estamos celebrando en el Día Mundial del Donante de Sangre esta colaboración de ustedes. Muchísimas gracias. Agregando un poquito a lo que decía Nonino de lo que hace la cooperadora y Marcos, junto a Marcos y al director Victoria también hoy es un orgullo y el doctor es el responsable de que el Banco de Sangre hace unos dos meses aproximadamente recibió la recategorización y es uno de los tres mejores bancos de sangre de la provincia de Corrientes y está recibiendo parte del Ministerio aparatología e insumos que son de costos muy elevados y que por aquí nosotros no podíamos realizar. El Banco de Sangre, si ustedes lo visitan está abarrotado de insumos y de cosas gracias a la buena disposición y gestiones del doctor Pori y que es un apasionado, como decía el doctor Victoria de su función. Así que nosotros totalmente agradecidos y acompañándolo siempre porque, bueno, esta es nuestra meta no es nuestra función colaborar con la institución hospitalaria. Gracias, chicos. A ustedes. Bueno, por último, contarles cómo nació el proyecto es lo que me toca a mí además de rectora con la profesora Cecilia Bautista somos las responsables del espacio curricular que llevó adelante la campaña. A principio de año nos reunimos con los chicos de cuarto año y buscamos temas que sean de interés general y que a la vez podamos involucrar a las familias dentro de esos temas. Entonces, hicimos una elección de varios temas y decidimos arrancar con el tema de la donación de sangre. Empezamos con una clase muy teórica sobre los grupos y factores y demás para después llegar a pensar en una campaña de buscar posibles donantes para el Banco de Sangre de Santo Tomé y nos topamos con como dijeron acá las personas que hablaron antes con un gran emprendedor y gestor como es el doctor Poli que nos dio un gran empujón ustedes saben también lo que es la profe Ceci y bueno, y este grupo de alumnos que puso todo el interés y trabajó arduamente para que esto salga adelante hicieron remeras, carteles buscaron donantes prepararon la charla se informaron quieren seguir están buscando más donantes para el futuro para el Banco de Sangre y bueno, y todo esto tomó una dimensión que hasta se nos escapó de las manos así que bueno estamos felices porque esto es lo que tiene que suceder, ¿no es cierto? todo esto superó nuestras expectativas nuestras expectativas así que estamos súper felices y bueno felicitar a todos los que están hoy acá presentes principalmente al doctor Poli a las damas de la cooperadora al director del hospital a la profe Ceci que no puede estar porque saben que está con su mamá enferma pero es el motorcito de este proyecto también y a todos los profes que colaboraron de una manera u otra con esta campaña nosotros próximamente vamos a estar en condiciones de entregarles una lista con más donantes porque ellos siguen buscando a pesar de que el espacio curricular van a tener que cambiar de temática ellos ya prendieron como dijo usted la llamita y bueno van a seguir con esta campaña y van a seguir buscando donantes para los estudiantes y les cuento que ambas ambas damas de la cooperadora fueron mis profesoras así que algunas llamitas sembraron en mí y tal vez en alguna de los profesores también acá en la colegía un aplaudimos a la profesora Priscila 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 fue la que realizó el apoyo logístico a todos los chicos que han donado sangre y que han realizado los grupos sanguíneos fue la verdad como ese dibujista animado inquieto ese día de la donación apoyando a todos los compañeros y alentándolo a que se hagan el grupo sanguíneo acompañaban inclusive para que no sienta dolor de un pinchazo en el dedo o sea que en ella queremos representar a todo el grupo que han realizado y la empresa NGMED que es una empresa de Estados Unidos se hizo eco de todo lo que estaban haciendo y a sus representantes acá en Argentina en la Ciudad de Buenos Aires le han enviado un certificado de agradecimiento que dice a los alumnos del cuarto año por haber realizado y participado en la campaña de la sangre líquido y tal del Centro de Formación Rural Las Colinas junio del 2023 o sea para todos los alumnos me entregamos pero también que venga perdón que venga la profe Cési que fue el motorcito del profesor sí, sí, sí está sentada escondida ya pero también esta empresa de Estados Unidos saben que detrás de los alumnos hay personas que también han ayudado a gestar y es por eso que hacen un reconecimiento tanto a la profesora Natalia María Bailer como a la profesora Cecilia Rocío Batista por esta tarea entonces le doy al señor director a la señora Bailer para que le haga entrega del certificado y a la dama de la sociedad cooperadora para la profesora Batista felicitaciones así que bueno con este es un pequeño acto pero un motivo acto pero ya ven hasta donde han llegado ¿sí? hasta América del Norte ¿sí? se han hecho eco de la tarea que han realizado una escuela de Santo Tomé que muchas veces ni saben los americanos los estadounidenses donde queda Santo Tomé ahora ya lo saben gracias a esta tarea así que los felicito y los apoyo a que sigan en esta tarea muchas gracias a los chicos que han que han intervenido en la campaña la empresa ha enviado unas giromes ¿sí? de regalo para que se puedan repartir ¿ahora lo repartimos? ¿cuándo? ¿cuándo ustedes quieran? así que bueno bueno muchas gracias a todos sabemos que hay chicos que de otros cursos que también fueron parte de la campaña y que se animaron a donar así que bueno gracias a todos y ahora le invitamos a que en orden disfrutemos si me olvidaba profesora los resultados de los análisis de toda la gente que donó ya está en la salita de la enfermera Miriam pueden ir y pedirle y ella le entrega en forma personal ¿sí? con los resultados de todos los estudios que estuve gracias bueno que le invitamos a disfrutar de un rico chocolate o un té el que no toma chocolate y bueno algunas facturitas y tortas fritas preparadas por los chicos chau 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 chau